Hoy es 20 de octubre de 2022, la estación del cable de Lleras, estación del cable de Brisas de Mayo al fondo, el embalse del río Caña Baralejo, Cemetery de San José de Siloé, Siloé TV YouTube, el Museo Popular de Siloé y rematamos con la estrella de Siloé, que es la que vemos aquí.